Se me ha intensificado la tos, tengo daño pulmonar. A través de redes sociales hemos visto como muchísimos famosos han dado a conocer sus contagios del padecimiento mundial. Ahora fue Yvonne Montero, quien dio a conocer que se encuentra en esta situación, asegurando a través de sus cuentas, lamentablemente esta enfermedad me alcanzó. Pues nada, les cuento que bueno, lamentablemente el coronavirus me alcanzó. La protagonista de exitosas producciones como Anita Noterrajes y La Loba generó una enorme preocupación a sus fanáticos y seguidores al compartir recientemente este video en su cuenta de Instagram. En serio la podemos ver muy desmejorada, ella está acostada en su camita, pero hasta en la cara se le nota el malestar que siente. Ella contó que en ese momento casi tenía 40 grados de fiebre, añadiendo que toda esta semana ha estado muy mal. Esa semana he tenido fiebre, se me ha intensificado la... A pesar de esto la actriz mexicana aseguró que tenía mucho ánimo, pero ¿ella nos está diciendo la verdad? Montero se encuentra aislada, completamente sola en su casa, desde hace ya más de una semana, manifestando que ha sentido malestar en todo el cuerpo, y que en toda la semana no ha dejado de tener fiebre, ni un solo día. Y ahorita tengo 39.2 de fiebre. Medios de comunicación aseguran que lamentablemente esta actriz se contagió del padecimiento mundial, mientras estaba grabando la nueva superserie de Telemundo Malverde, El Santo Patrón. Hace ya varias semanas empezaron las grabaciones en México, y precisamente muchísimas estrellas del elenco han presentado contagios. Me duele todo el cuerpo. Debido a que ya han salido muchísimos personajes del elenco contagiados de este malestar, Telemundo tuvo que hacer un comunicado, asegurando que la salud y seguridad del talento, y los equipos de producción que trabajan en sus proyectos, son su principal prioridad. En este comunicado también se puede leer que algunas estrellas, temporalmente no estarán participando en las grabaciones de Malverde. Al parecer sí han sido muchos los famosos que han dado positivo a este malestar. Y como ya lo pudimos ver a través de su cuenta, la más reciente fue Ivonne. Me encuentro en casa, infectada. De acuerdo con el protocolo que dicta esta compañía y las regulaciones locales, ellos estarán tomando un descanso de las grabaciones, principalmente para que la producción se pueda recuperar, y se hayan cumplido los requisitos de aislamiento. Por su parte, Ivonne Montero contó que más o menos ahorita se encuentra pasando el día 10 de la enfermedad, por lo que se puede decir que ella ya pasó por lo más difícil de esta enfermedad. Una excelente noticia que hemos podido ver en el caso de Ivonne es que ella no ha tenido que ser hospitalizada. Por fortuna, los doctores han podido asistir a su casa a checarla. Ella está en su casa completamente sola. Su hija se ha quedado con sus abuelos, a los cuales Ivonne dejó de ver como 4 o 5 días antes de que ella empezara con los síntomas. Como lo pudimos notar en este video, Ivonne también aseguró que le cuesta mucho trabajo hablar. Va a venir ahorita una doctora a verme. Recordemos que cada cuerpo es diferente. A una persona le puede dar de una manera esta enfermedad, y a la otra persona completamente diferente. Algunas personas son asintomáticas, mientras que otras que han tenido los malestares, tienen que tomar medicamentos específicos a su cuerpo. Ivonne contó que está tomando unos ciclos, los cuales le quitan de un día para otro los malestares de cabeza, de cuerpo, al igual que las fiebres. Pero algo muy peculiar de su caso es que Ivonne contó que ha sentido muchísimo malestar en los globos oculares. La actriz también le quiso platicar a sus seguidores que su saturación de oxígeno ha llegado a bajar a 92 y 90%. Incluso agregó que en algún momento estuvo en 89, pero debido a que ella no se sentía mal, ni siquiera le dijo a sus doctores. Hay que recordar que los niveles normales están entre 95 y 100%. Para finalizar con este comunicado, Ivonne mencionó que ya tenía muchas ganas de regresar a grabar, debido a que el proyecto de Telemundo era súper maravilloso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Si no es necesario, no salgas de tu casa. Mantén la sana distancia y lávate las manos. Nos vemos muy pronto. Bye.